El nombre mas o menos Hola a todos, soy el GOTYOURHEAD Y les vengo a traer un nuevo episodio de IZ STANDALONE 0.52 Te pego un retiro, boludo YZ STANDALONE Adios, Mundo Cruel Adios Hola a todos, hoy serán espectadores de una situación Muy graciosa, mía y de mis amigos en Electro Y bueno Vamos Vamos 10, matenlo Matenlo y comanlo Stop Gotu, vamos a bajar No, no, no Si intenta ir, quebrarle las piernas Si intenta ir, quebrarle las piernas Ok Ok Toma un paro, no se donde queda Uhhh En un paro, hay muchos paros No joddy No joddy, no me mates Ah, sí, yo estoy capaz No me maté, que inconsciente creo Uhhh la p*** de tu hermano, gotu Dale, dada, dada, dada Hey, man, are you friendly? orale oye 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 tu cargador de MP5 vamos Me falta la mp5 Dime Me falta la mp5 Ah, el tipo tiene ganas de Mosin Estas hablando por directo Che, y tengo el cargador automático de blaze Que rico, que rico ¿Alguien tenía blaze? Yo, pero la tiré al piso y de una Ah bueno, no importa, no importa Lo sigue matando hasta que no está guardando Lo siguió matando el de... El marica de chill Yo le dije... Yo le dije que vos me mataste Entonces por eso agarro y te voy a matar Hasta que me aburra Uh, pensé que no lo había matado, le pegué en las piernas En las piernas, le dejaste todo ruina en la ramera Hola, boludo, no sé por qué De sincronización del orto Porro, chabón Hey Chew, ¿cuántas balas de Mosin tiene? Dime la verdad, ¿tienes tú? Ahí te hayo Ocho Yo tengo una no más, ¿me das? No, yo no tengo mp5 ¿Qué? Ahora te consigo, zorra malparida, parada Hey, boludo, estás caminando Hey, boludo, estás caminando ¿Qué? Está rey cagado, boludo Estoy arriba de la policía Perdóname Deja de hablar por directo, deja Oh, te está hablando Soy un perro Te está hablando Oh, estoy inconsciente, fíjate detrás de mí Estoy inconsciente ¿Dónde? 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 Ahí, ahí donde estaba yo, en el piso Salgan de ese server de hackers putos de mierda Besa a alguien Estoy bajando Oye, están disparando con el móvil Fíjate, fíjate ahí En el techo de ver si hay alguien Me parece que es inconsciente Y no lo vi En el techo, pero decime dónde Luego, ahí, en el techito del hospital En ese techo donde estaba yo parado ¿En el techo del hospital? Sí Ok, ahí voy Te mató, ¿no? No, 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 que es inconsciente Creo que me dio un puño Hacker ¿Por qué se meten a ese server? Creo que es un hacker, esperen, lleva algo ¿Es un server boliguayo que tienen agregado ustedes? No es hacker, no es hacker Ya no se hubiese matado Nah, que ve Yo me encontré hackers que vienen con puños y los termino matando Pues me queda un toque acá hasta que se me salga la Ya está, lag, ya está, no me vas a molestar más Lag de mierda, punto Había alguien, no No sé, Gato ¿Pero se puede seguir por adentro del hospital? No, estoy inconsciente Métete, métete ahí al techo, güey, fíjate Fíjate, er, y me curas o algo así Me haces RCCP o algo así No me lo sé, bebé ¿Por qué? ¿Por qué no me mataste? No, dice, tú estás inconsciente No estaba muerto, ya le dije inconsciente Sí, sí, estoy inconsciente ¿Qué diablos? Hay un Blade 95 acá Sí, lo tiré yo, fíjate yo porque estoy... Ahí me paré, ahí me paré Ok, ahí te veo, te veo Agu devastó Onyo Ah,ión Cuidate al piso SÓI ¡DISPARAN, DISPARAN, DISPARAN, DISPARAN! echante ¿Los revividieron? No, no sé, no sé, se levantó También no Tienes ruines Gus1, sí, sí sí Me soy... sí sí, todo lo tengo, ruiner Ché, tiene supresor el... ¿el SKS? No Ah, está bien Estoy buscando más invalos ¿Nos vamos? ¡Retirada! ¡Tirá arriba! ¡Tirá arriba en la Fire Station! Hay que sacar... Hay que sacar... No, no, está ahí en la Fire Station ¡Tirá mi idea! ¡Tirá mi idea! ¡Tirá arriba! ¿Dónde te hago tú? Estoy detrás de ti. Cuidado con el zumbieto que está detrás de la puerta Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir ¡Uh! ¡Disparan! ¡Es al frente! ¡En la montaña! ¿Seguro? Sí, 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 ahí escucho fuertísimo en la montaña Ok ¡Que no vengan a buscar! ¡Comida! Tengo toda la comida arruinada Y la máscara aún no la tiene, ¿no? ¿Eso? No, empezaba la máscara Esta situación, boludo, la máscara aún llega a 5 kilómetros ¡Dá vale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tú recargaste! ¡No! ¡Alguien recargo! ¡No! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Pero allá! ¡A allá se ve! ¡¿En la montaña?! ¡Sí! ¡Estaban en la montaña! Si, yo no lo veo Te dijo que el tipo este era hacker, no, lo está haciendo bien Si, si, uuuh ¿Quién fue el que hizo hacker? Eso, ¿Quién fue? Ahora no habla, puta Si, no quiero que... Abra la puerta y me la pegue ¿Qué hacemos, weón? Tengo todo roto No sé Magia Esperamos Que pase lo que pase Esperamos no moler ¿Qué les pasó? No sé, Gostu está vivo, pero tiene todo spinner Yo estoy vivo, tengo un par de balas de Mosin Vos vas a subir al techo, vos vas a subir al techo Vos subí, yo te veo, si te matan Ve a ver de donde te viene la bala Si ves que te disparan, esquiva la bala A lo mate Si ves que te disparan, esquiva la bala A lo mate Dale, Gostu 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 no puede Gostu Che, ¿Cuánto es hipotermia? 25 grados, creo 24, 25, creo 24, 25, creo Y el hospital está cerca de la costa, ¿verdad? Ajá Me has metido para adentro Estoy yendo a Elector Ya estoy llegando Ok, pero hay dos partes de Elector No se, no se, no se ¿De qué parte? Ah, la parte de la primera, ¿Vos de dónde venís? De Camichobo Ah, no, no, no llegaste Viene de Camichobo, ¿cierto? ¿Vos? Por ahí está el tipo, por la montaña que ves en Camichobo Ah, en Sniper Sí, 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 creo que allá Voy a dejar de caminar por ahí Voy a ir por la montaña Hey, chill Chill, retirémonos, vámonos Retirémonos Retirémonos Retirada, hijo de puta, vámonos Anda, anda, anda No, no seas bobo Dale, chill Si yo bajo, tú bajas No No Quédense ahí, esperenme a mí No me quiero molestir de nuevo y tener que respañar de nuevo en el mismo lugar Y tener que ir a buscar mi costa de nuevo, me da probreaker Quédense ahí, quedense ahí, cúenan en la puerta, si es que va a entrar alguno Si, Guapo está volando No, no, siregierung anda las escaleras No me abandones, Guapo WTF el zombie Ahora los Nightmare deben estar en plan Y esto, que esta pasando ahi, Gotu peleando Cámbiense de server ya Pero por que? Es que si nos mata a un hacker que estaban diciendo Lo mante al zombie Gotu Yo me fui, yo me fui, chao Ahora están todos en electro, la cosa no es encontrarnos en electro, no hacer pvp Queremos estar tranquilos hasta llegar a donde queremos ir Vamos a estar todos días ¿Nos sabe por que se crashea la visita cuando cierran? Cuando salen de una misión ¿Qué? No Hay un arco Ja 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 No 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 Gracias por ver el video.